Bien, pues sí, ahora ya podemos empezar. Por fin llega el día en que estamos hablando de libros. Para los que no me conocéis, soy Marcia Jiménez, soy veterinaria natural, trabajo por y para el proyecto de Vida Natural Animal. Os saludo a todos los que vais llegando también y como bien sabéis, muchos de vosotros, porque los que habéis recibido el enlace sois personas de la newsletter, pues en Vida Natural Animal nos dedicamos a que el bienestar de nuestros compañeros animales sea lo principal y que tengamos también un contacto chulo con ellos, que sepamos encontrarnos, que sepamos entendernos, que sepamos vivir la calma. Y el tema de los libros, la verdad es que durante toda mi vida he sido una persona de libros. Tanto es así que cuando era muy pequeñita, para mí lo más chulo, quizás muy pequeñita, ya sabía leer, lo más chulo era ir a ver las grandes librerías y salir de allí con un libro entre mis manos, un libro nuevo, que oliese al libro nuevo. Leí muchos, muchos, muchos libros cuando era pequeñita y cuando era joven. Y después con el tiempo siempre me he enamorado de libros de mis temas. Como bien sabéis también muchas personas de aquí, el tema del bienestar emocional para mí es principal. Y en Vida Natural Animal el bienestar emocional se enfoca completamente a perros y a gatos. Algunas veces incluso he ayudado a personas que viven con hurones, con citácidas y con conejos. O sea, al final el bienestar es importante para todos. Y en el otro proyecto que tengo, lo creé, el de proyecto este instante, lo creé porque para mí también era primordial el bienestar humano. O sea, sentirte tú emocionalmente equilibrado. No sé si sabéis que durante algunos años, bastantes años, trabajé en la Universidad Autónoma de Barcelona como veterinaria analista en un laboratorio de bioquímica clínica con estrecha colaboración con el hospital y con los grupos de investigación. Y ahí para mí me di cuenta que esa no era mi vida, que era muy, muy estresante para mí trabajar en un lugar cerrado, ver pocos animales. Pero al mismo tiempo sabía yo que me interesaban otros temas. Entonces, a medida que fue creciendo mi estrés, también fue creciendo por el funcionamiento de vida estresante, pues mi ansiedad. Y descubrí en esos momentos, también por un accidente, las terapias naturales en mi ser, que me fueron realmente bien. Y ahí fue cuando hice clic, que yo ya desde el principio de la carrera de veterinaria pensaba que alguien me explicaría algo de acupuntura o de homeopatía dentro de la carrera, ilusa de mí. Y ya hacía muchos años que había terminado la carrera y que estaba ahí trabajando y sabía que en la facultad nadie me explicaría temas naturales para animales. Sin embargo, dentro de la facultad hay personas que saben mucho de terapias naturales, pero académicamente no está en la... no se puede. Y con todo este pack fui a parar a un momento en que necesitaba saber más de terapias y necesitaba salir de la facultad. Y entonces encontré otro trabajo muy chulo y además estaba relacionado con veterinarios que ya trabajaban con terapias naturales. Y bueno, la vida me llevó a crear esto para que vosotros también conozcáis que existen terapias naturales, que existen terapeutas naturales, muy buenos veterinarios a nivel de acupuntura, a nivel de alimentación natural, etc. Y también que si eres educadora canina, si eres educadora felina, si eres comunicadora animal, es muy importante que conozcas el trabajo holístico, el enfoque de las terapias naturales, porque el ser con quien vas a cooperar, colaborar, es un ser vivo y es un sistema que se tiene que mirar como un todo y que además está imbuido dentro de otro sistema que es su familia multiespecie. Cuanto más comprendamos algunas terapias holísticas, más entenderemos qué preguntas hacer para ayudar mejor a ese animal, a nivel de educación canina, o a nivel de comunicación animal, o a nivel de terapia carnosacral, o a nivel de shatsu, da igual. Pero cuanto más te nutras del trabajo holístico natural, más vas a poder ayudar. Si eres veterinaria, lo mismo. Cuanto más te nutras de todo el enfoque natural, mejor vas a poder ayudar. Te lo quería decir. ¿Y por qué te digo todo esto? Porque la alimentación es uno de los grandes pilares normal de la salud de nuestros compañeros, pero oye, ¿cuál? ¿Qué alimentación es importante? ¿La que sale por la televisión dentro de bolsas y que cruje? ¿Eso es lo más importante para la salud de nuestro animal? Es como si tú dijeras que lo más importante de tu salud humana son las galletas margudorada. ¿Sí? ¿Seguro? Entonces, claro, ya sabéis que hace muchos años que yo abogo por la alimentación natural y me he formado con todas las personas que actualmente hacen formaciones de alimentación natural para perros y gatos. Y mi sentir es que cada vez hay más veterinarios que os pueden dar apoyo. Siempre os lo digo, que me preguntéis porque os voy a ir enfocando al veterinario más adecuado para vuestro caso. Y, ostras, no puede ser que si vivimos con perros o vivimos con gatos o vivimos con cobayas o con conejos no tengamos ni gota de idea de lo que deben comer realmente. No puede ser que derives toda tu responsabilidad de qué debe comer tu animal al dueño de la tienda de alimentación o al veterinario que vea a tu compañero animal una vez al año, si lo ve. ¿Vale? No puede ser. Entonces, si está enfermo, evidentemente que tienes que consultar a un puro profesional. Pero si tú eres una de las personas que tienes la suerte de vivir con un compañero sano, infórmate de todo lo que es esa especie. Vives con una especie que no es humana. Siempre os lo diré. Entonces, fíjate, aprende cuál es su lenguaje, cómo se comunican con nosotros. Para tú, averiguar si tiene necesidades no cubiertas y te lo está demostrando de alguna forma. También averigua qué es lo que debe comer. Averígualo. Entonces, por eso estamos aquí hoy, ¿no? Y también tenéis un montón de fuentes cada día más de lugares donde aprender, ¿vale? A saber hacer una buena dieta para vuestro compañero animal sano, ¿vale? Por deciros un par de nombres, cuando tenéis dudas absolutas y necesitáis a alguien que os dé la mano y vayáis hacia adelante con él, os recomiendo al grupo Animaloide, ¿vale? De Mundo Animaloide. Que en Instagram tienen Nutricional Animaloide. Ellos os hacen un seguimiento. Os apoyan. Es un equipo veterinario. Pero están en la onda de la alimentación natural. También, si eres alguien que siempre tiene sed de conocimiento y quiere apuntarse a algo para siempre estar formado y disfrutar del mundo BARF, entonces la membresía de Mónica también es lo que sería para ti lo ideal, ¿no? La membresía que se llama La Madriguera, que habla exclusivamente de la dieta natural para perros y para gatos. Luego también hay formaciones que van sacando compañeros veterinarios para que tú te vayas formando, ¿no? A nivel de, bueno, y cómo se alimenta un perro de normal, ¿no? Y también es importante el hecho de que te autoperdones si tú aún estás en el momento en que tu compañero animal toma simplemente pienso, ¿no? Bolitas. Cosas que crujen. Entonces, si estás en ese punto, en ese instante en que dices, es que ni, bueno, no tengo, para mí está a años luz el tema de la alimentación natural. Me parece genial porque si estás aquí quiere decir que a años luz no estás tan a años luz porque tienes cierto interés, ¿vale? Y con este cierto interés, como la fe, ¿no? A veces con un gramo de fe ya tienes suficiente. Pues aquí lo mismo, con un gramo de interés ya tienes suficiente para dar los primeros pasos hacia una salud mejor en el futuro de tu animal. Porque ahora te aguanta un pienso. Pero en 5 o 7 o 10 años el pienso va a empezar a mostrar su cara maligna en el cuerpo de tu animal, ¿vale? Entonces, igual que nosotros, bocadillo todo el día, pero después llegamos a los 40 o los 50 y ya no podemos comer bocadillo todo el día, ¿vale? Entonces, bueno, cada uno tiene que conocer qué come su especie. Entonces, a ver, en este sentido lo que te quiero comentar es que si estás en este punto aún lejos de, wow, y por dónde empiezo, pero de qué va, es importante el digestivo, de verdad. Después de enseñarte el tema libros, que los tengo aquí, del mundo animal que te pueden ser interesantes, te voy a hablar de los dos cursos que tengo yo de vida natural animal que te hacen el primer pasito de bebé acerca de lo que es el cuerpo de tu compañero animal y que te enfoca a por qué es importante que coma sano, que coma real. Uno de los cursos es el curso de suplementos naturales para animales que a través de que yo te explico la historia de la aloe vera y cuán útil es para su salud digestiva y para su salud de la piel y para su salud inmunitaria y para su salud emocional, te vas dando cuenta de que el digestivo es súper importante y si solo le doy comida barata y mala, no lo estoy tratando bien a mi compañero animal. Entonces, en ese curso descubres pequeños pilares, pequeñas acciones y también tengo una clase donde te acompaño desde el principio hasta el final de decir, bueno, ¿qué opciones tienes? Dar 100% pienso, dar un porcentaje pienso y un porcentaje otra cosa y en la clase hablamos de qué otra cosa, dar mucha de la otra cosa y un poquito de pienso o dar todo natural, ¿no? Entonces, en esa clase del curso de suplementos naturales, pues te empodero, te doy un poquito de, venga, tú puedes, si estás aquí, lo has conseguido, has llegado aquí, pues ahora demos un paso más hacia la alimentación natural de nuestros compañeros, ¿no? Y en ese curso entiendes muchas cosas, que a lo mejor en un curso de alimentación natural tú aún te asusta o tienes tus resistencias y en cambio en este curso te das cuenta de que, oye, mira, puedo poner este suplemento, puedo poner este otro y después te vas animando, vas viendo que tu animal cada vez está mejor y te vas haciendo esa escalerita gradual de pequeños baby steps que al final te llevan a decir, Y ahora sí que veo claro que quiero darle comida natural, 100% todo natural a mi compañero animal, ¿no? Entonces, ese curso para mí es un curso que os da mucha, mucha solidez y también en ese curso, si eres profesional del mundo animal, veterinaria, educadora, si eres también comunicadora, te das cuenta de cuantísimos suplementos hay que son muy poco, invasivos y que incluso sustituyen o complementan medicaciones que son realmente pesadas, ¿no? En algunos tratamientos animales y que, bueno, te das cuenta de que puedes hacer un trabajo más integrativo en tu día a día, ¿no? Y luego, bueno, hay otro curso que también no me puedo callar nunca y también le doy mucho peso a la alimentación que es el curso de la calma, ¿vale? Hay un curso que se llama Remedios para la calma y va enfocado a decirte yo todo el tipo de remedios que utilizo para la calma, tanto fitoterápicos como qué flor de vaca es la base en plan venga por aquí, empieza por aquí y luego tiras del hilo, qué aceites esenciales y luego tiras del hilo, pero una de las primeras clases que doy dentro del curso de Remedios para la Calma es cuidado porque si el digestivo no está bien, si no estamos dándole una buena alimentación a nuestro compañero, volvemos a estar con un cuerpo que no se va a saber gestionar emocionalmente, ¿vale? Por eso es tan importante y por eso estos dos cursos, el curso de suplementos naturales y el curso de Remedios para la calma son clave y te dan como pequeños empujes para que tú veas lo importante que es la alimentación y bueno, al final después te diré que si te quieres apuntar a los dos, ahora mismo tienes un pack, una oferta que está muy bien y ya hilándolo, ¿no? Con lo que estamos hoy aquí, pues otras personas que aún quizás no es su momento, el hecho de hacer cursos online como el que te explicaba ahora, de bueno, el curso de suplementos o el curso de Remedios Naturales o no, yo me lío la manta a la cabeza y voy a hacer un curso de nutrición para yo saber hacer la formulación de mi perro, de mi gato, tal. Bueno, todo eso está muy bien, pero muchas personas dicen no, semana del libro, estoy pensando en libros, me voy a comprar un buen libro y a partir de aquí ya iremos viendo, ya iremos dando pasos hacia un mejor bienestar para los compañeros, para los que trabajo, si eres un profesional del mundo animal o para mi compañero de la familia, ¿no? Multiespecia. Entonces, bueno, aquí estamos. Vamos, primero que te voy a enseñar, este está dentro de la pantalla que veremos ahora y luego te enseñaré de aquí a un ratito algunos que no están en la pantalla, ¿vale? Que son muy guays. Creo que todos están en Amazon, alguno está descatalogado, pero a día de hoy lo de descatalogado, no descatalogado, Google es grande, ¿vale? Entonces, bueno, la información se encuentra, ¿sí? Ojalá, no sé si sois tan frikis como yo a nivel de que os gusta leer libros o sois más de libro online, ¿no? De e-book o sois más de hacer cursos, ¿no? La verdad es que no lo sé y me da mucha gracia que me lo digáis. Pero, bueno, como ya sabéis que soy muy de libros, por lo que os acabo de explicar, iremos así en corto, iremos breves, ¿vale? Intentaremos terminar prontito porque es fin de semana y teníamos muchas ganas de explicar esto y es el día del libro. Y mucha gente está dando información de libros y el fin de semana, ya que tenemos tiempo libre, nosotros podemos utilizar muchas horas para muchos libros, ¿vale? Entonces, vamos a seguir con el tema y yo creo que en breve podremos, o sea, si os voy explicando ahí, pum, 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 los libros y tal, ya os he explicado una gran parte que os quería contar hasta ahora de la importancia de la alimentación y de cómo alguien que llega aquí y dice, bueno, cuán importante es para mí la alimentación de mi perro, de mi gato, de los perros para quien trabajo, de los gatos para quien trabajo. Ya te he mostrado que es muy importante, pero que el camino lo haces tú y lo marcas tú, ¿vale? Entonces, dentro del camino que puede ser que marques tú, están los libros, que, bueno, son una maravilla, que complementan, por ejemplo, el curso de suplementos naturales. Dentro del curso os digo, lee este, lee este, lee este, lee este. Y no me puedo callar, yo siempre en todos los cursos os digo, ¿qué libros podéis leer? Y en el curso de remedios para la calma os digo, lee este, lee este, lee este, ¿no? También, o sea que no me puedo callar, es lo que hay. Y aquí fuera, ¿no? En el mundo de la alimentación natural, repito, yo cuando alguien me dice exclusivamente necesito una dieta para mi animal, lo derivo al compañero veterinario que yo considere conveniente según el caso. Yo no me dedico a hacer dietas porque requieren de seguimientos que yo a día de hoy me debo a las personas de la membresía de vida natural animal y a las personas que están dentro de los cursos y no puedo estar haciendo seguimientos de personas que no están fuera, ¿no? Entonces, bueno, veterinarios por suerte, esto hace 10 años no lo podía decir, pero veterinarios que os dan buen soporte a nivel de alimentación natural, los hay, existen. Y además yo conozco algunos y cuando me preguntáis os digo, pues vete aquí, vete allá, vete no sé qué, ¿vale? Ya está. Resumiendo, todo esto os lo digo para que cuando acabéis de ver el vídeo no me digáis, me haces tú una dieta. Yo diré, no, lo va a hacer Pepita, lo va a hacer Venganito, ¿vale? Porque yo me dedico a difundir, a que veáis todo lo que existe a nivel veterinario, a ayudar a los veterinarios a que puedan entrar en sus vidas laborales en el mundo natural, ayudar a los educadores caninos a que puedan entrar en su trabajo como educador canino y felino, la visión holística que es clave, sobre todo a nivel de flores de Bach y todo, terapeuta comunicador animal, por ejemplo, terapeuta craniosacral que quiere abrir mirada porque la visión holística es clave en estos trabajos, pues yo les apoyo con los cursos que hay, ¿vale? Entonces, poco trabajo tengo. Me lo paso muy bien, me encanta, ya lo sabéis. Y ahora vamos a poner ahí en plan la pantallota, ¿vale? Para que la veáis vosotros así un poquito más grande. Si vais a la página web, yo ahora lo que estáis viendo en pantalla es la página web desde el ordenador. Si la veis desde un móvil, la lupa que ahora veis en la parte, creo que es la derecha de todo, creo que es vuestra derecha, ¿vale? Vuestra derecha de todo hay una lupa, ¿vale? Y allí en la lupa, si escribes libros, ¿vale? VidaNaturalAnimal.com, entras. Llegas a VidaNaturalAnimal.com. Vas a la lupa del menú y escribes libros. Lo primero que te sale es libros de salud natural y es esta página, ¿vale? Esta página que estás viendo ahora. Si estás en el móvil, la lupa de VidaNaturalAnimal.com, entras primero en VidaNaturalAnimal.com, te salen un perrito y un gatito que son mis dos amores, Daka y Clip. Y al final, 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 de toda la web, ¿no? Vas haciendo así. Y al final está la lupa. Mira bien, ¿vale? Sabemos, porque somos humanos de 2021, que no miramos bien, ¿vale? No leemos, no miramos, ¿vale? Entonces, te pido, por fa, que cuando llegues al final de la web, mires un poco con calma qué letras hay, qué letras hay, qué letras hay. Y hay un momento en que, oh, maravilla, está aquí la lupa, ¿vale? Y en la lupa pones libros, clicas y así irás a parar a esta página tan chula, ¿vale? Más fácil, como has venido a través de la newsletter, hoy en el link que os he dado, en el email que os he dado, el link para estar aquí ahora, en ese mismo email también tienes el link para llegar a esta página de libros, ¿vale? Ya he querido facilitarte el trabajo para que ya tengas aquí en tu email guardadito en la página de libros, ¿vale? Verás que hay varios links que dice, ves a ver el directo, pero hay un link que dice, si quieres ver los libros, están aquí, ¿vale? Clicas y vas a ir a parar a esta página que estamos, ¿vale? Entonces, en esta página, si vamos bajando, vamos viendo los libros que durante estos 10, más de 10 años que estoy trabajando para vosotros, he ido recopilando que me parecen útiles para vosotros, ¿no? Los de Turir Rugas, por ejemplo, uno muy sencillo de Santi, ¿vale? También el libro mítico de la dominancia, así a nivel de educación. Hay muchas más, ¿eh? Pero son así como algunos básicos que os pueden ir bien. A nivel de estrés, siempre recomiendo mucho en mis cursos el de James O'Hare, por ser técnico, pero al mismo tiempo por ser un libro pequeñito y que si te interesa realmente el sistema nervioso de tu perro, pues, y su gestión emocional, te puede ayudar mucho, sobre todo a nivel de reducir el estrés de tu compañero, ¿vale? Y luego, así en general, como visión perra y visión gata, los libros de Desmond Morris me flipan, ¿vale? Y empiezan a ver libros de compañeras comunicadoras. Aquí tienes el libro de Clara acerca de comunicación animal y tenemos, aquí no está, pero lo quiero poner pronto, un libro de una veterinaria excelente que se dedica al mundo de los caballos y que ha escrito un libro que se llama Si el humano supiera y son comunicaciones con caballos y es increíble ese libro y es muy potente porque además Marga es una persona muy crítica y muy conectada, muy intuitiva, entonces la combinación es espectacular. Los libros de Flores de Bach que recomiendo en mis cursos son estos, hay muchísimos más actualmente, sobre todo en el mundo anglosajón, los de homeopatía que más o menos pueden ser interesantes son los que acabas de ver y aquí nos quedamos. Bien, 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 bien. Ok, pues a ver que no estoy viendo los comentarios ahora, vale, perfecto. Entonces aquí quiero mostrarte algunos de los libros, como bien te decía en Instagram, que es donde más he hablado de que hoy estaríamos aquí reunidos, pues son estos que te muestro. ¿Por qué tengo estos en la web? Pues porque para mí es muy fácil decirle a la persona con quien trabajo, normalmente cuando tengo una asesoría general que no es solo alimentación y es de algo que hay implicación sistémica o hay algo que realmente tengo que atender yo por una parte de bienestar emocional intrincada con la parte de bienestar físico, a nivel, pues las dos cosas, a nivel veterinario y a nivel de bienestar emocional. Muchas veces acabamos hablando también de lo importante, como te decía antes, de que si no estamos dando buena alimentación, por mucha gestión emocional que haga, va a costar más. Entonces los derivo a que al menos empiecen por leer algunos libros y los derivo aquí a las personas que trabajan conmigo, que son clientes. Pero al mismo tiempo, repito, que después te hablaré de estos otros. Sobre todo si eres alguien profesional y quieres darle un poquito más de chicha al asunto, pues puede ser sobre todo bonito por el tema de investigación antigua. En la actualidad, a nivel sobre todo anglosajón, están empezando a salir mogollón de libros. O sea, y no solo libros. Tenemos de todo. Tenemos páginas web, tenemos páginas de Instagram muy educativas y muy didácticas, a nivel de alimentación natural, canina y felina, en el mundo anglosajón, repito. Y también en otros idiomas que yo no domino, por ejemplo, portugués, estoy segurísima que hay ediciones buenísimas también. Pero, bueno, si nos centramos aquí en lo traducido en español o escrito en español, lo fácil, me voy a centrar en los 4 libros que están en la izquierda y en el Your Cat, el de la dieta canina en el miento escuros. Este, al final, bueno, lo tengo aquí porque es muy básico y muy sencillo, pero yo me quedo con el de Ian Billinghurst. Este libro lo tienes también, que de hecho es el que tengo yo, en e-book. La dieta BARF es un libro que está traducido desde hace muy poco por Mónica González Tobar y es el libro padre para tú entender todo lo que te han dicho tanto los veterinarios que no saben alimentación natural como lo que dicen en la tele, personas cero capacitadas y que se atreven a decir mitos al tuntún, pues aquí te va desmintiendo mito por mito porque es importante que nuestro compañero canino coma comida adecuada a la especie que es, ¿vale? Que es un canino, es un perro, y los perros son carnívoros facultativos. Tienen que comer en su mayor parte de la dieta carne a poder ser con hueso y a poder ser cruda, ¿vale? Luego está el mundo de la medicina china que es maravilloso, que tengo algunos libros en mente, pero no son de, o sea, lo he traspasado de humana a animales, o sea, no lo pongo aquí porque son de humana, ¿vale? Los libros de medicina china, pero la medicina china también te habla de que, bueno, crudos no siempre, pero así, en términos generales, y si tu compañero canino felino está sano, la dieta BARF es súper interesante al menos para leer el libro y entender delante de quién estás, quién es tu perro, quién es tu gato y qué es lo que le iría bien comer, ¿vale? Y repito, te desmienten todos los mitos típicos de que si la salmonella, de que si se van a perforar los intestinos con un pincho de hueso, muchísimas cosas que si se hace bien y si tú estás informada y eres un buen referente para tu compañero animal y si tienes miedo, además, estás bien asesorada por un veterinario que sabe de alimentación natural, no tienes por qué tener ningún problema. Y, además, te lo pongo aquí y es el primer libro del que te hablo porque la gente se asusta con la BARF y, a día de hoy, uno de los máximos mitos que es cuando mi perro mastique el hueso o mi gato mastique el hueso y se lo trague, se le va a perforar algo, perdónenme, pero no tienes por qué evitarle el gran beneficio de la dieta BARF a tu animal cuando existen empresas que se dedican a hacer packs, a hacer un producto en el cual está incluido la carne que necesita tu compañero animal cruda, el hueso de esa carne también se ha triturado y está ahí y las verduras en la proporción adecuada también está ahí y no es una lata de estas antiguas de hace 5 o 10 años, no, es he cogido un pollo, lo he triturado, eso es lo que le daría a un perro que sabe comer BARF, un pollo, un trozo de zanahoria y, no sé, y un trocito de escalabacín. Hay perros que dicen maravilla, me como el pollo, me como la zanahoria, me como el calabacín, pero si yo soy un humano en pánico porque pienso que se le va a clavar no sé qué del pollo en la garganta, sí, a mi perro y voy a tener que ir corriendo al veterinario, me compro de alguna empresa que hacen comida cruda, triturada para perros, me compro su dieta y le doy, me asesoro primero qué cantidad necesita mi perro y que alguien, algún veterinario me diga, pues mira, para ti mejor esta marca o esta otra por funcionalidad, porque sirven en las islas o no sirven en las islas, porque te tienes que comprar 10 kilos y a lo mejor no te caben en el congelador, o sea, por términos prácticos siempre hay alguien que te puede ayudar, pero existen a día de hoy, que hace 5 o 10 años, no tantas, a día de hoy existen marcas que ya puestos a comprarle una marca comercial a tu perro, comprar una marca comercial que lo haga bien, entonces compra dieta bar congelada, que ya está todo ahí trituradito y mono y lo descongelas, se lo das a una buena temperatura, temperatura ambiente guay y el tío feliz y no se va a perforar el cuello ni el intestino ni nada, porque está todo triturado, además incluso si lo quieres calentar un poco lo puedes calentar sin problema, el hueso triturado se puede calentar sin ningún tipo de problema. Entonces, todos esos midos que antiguamente era como, ay por favor qué difícil, a día de hoy, 2021, ya existen empresas que han visto que la gente somos cada vez más listos, bueno, más listos no somos, pero que nos damos cuenta de que mal lo estábamos haciendo con nuestros perros y queremos hacerlo un poco mejor y estamos buscando la manera de darle barf a nuestros compañeros, pues hay empresas que dicen, ostras, pues ya te preparo yo la barf y te la entrego congelada y tú ya se la irás dando, ¿vale? Y hay así de empresas, ¿no? Luego, déjate aconsejar por cuáles empresas lo están haciendo de la forma más óptima posible, ¿vale? Por eso me gusta tanto este libro. También te explica claramente cómo hacer la dieta, o sea, qué darle exactamente, qué tipos de carnes hay o huesos carnosos, qué tipos de verduras son interesantes para ellos o no, los porcentajes, etcétera, ¿vale? Entonces está todo, 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 todo súper detallado. Piensa que hay personas que han hecho barf para su animal y están felicísimos con su compañero solo a través de este libro, ¿vale? Luego, el libro de Gemma Knowles es ya más centrado, pues lo que decía antes, ¿no? En una integración de dieta natural y sus conocimientos de medicina china y es más como de cocinar, ¿no? Por eso se llama Cocina sana para tu perro. Hace unas recetas, las recetas, la mayoría son eso, cocinadas, la barf es cruda y las recetas de yema suelen ser cocinadas y, bueno, es una alternativa muy interesante a no darle pienso a tu animal porque es un salto cuántico empezar a darle comida real a tu compañero animal comparada con las bolitas de proteínas desnaturalizadas que solemos dar a nuestro compañero dentro de los sacos de pienso, ¿no? Entonces, este libro, el de Gemma Knowles, la primera parte es chula también porque te desengaña de muchas cosas en cuanto a piensos. Muchas personas que han escrito libros o que están ahora difundiendo acerca de lo importante de que tengamos cuidado en saturar a nuestro animal con pienso. Se han informado mucho de cómo se hacían los piensos antes, ¿vale? Hace unos 10 años y es que era un desastre, ¿vale? Entonces, tenemos, por ejemplo, el libro, el libro, bueno, el libro blanco de origen que no sé si aún circula por internet. Yo no tengo en alguno de mis ordenadores por ahí guardado, pero es alucinante y lo nombro aquí porque hay muchos conceptos que hablan de la historia del pienso, de por qué se generó el pienso. Fue un tema social, básicamente, de excedentes y qué provoca en el animal el darle siempre pienso y en el libro de Gemma lo explica, ¿no? Entonces, es interesante. Luego, también en el libro de Gemma hay mucho acerca de suplementos chulos que, bueno, aquí estamos muy cerca del Mediterráneo y en España también hay como muchas plantas medicinales muy similares en todo el territorio y ella habla mucho de plantas medicinales sencillas que puedes utilizar y ponerlas en el platito sin grandes excesos y tenerlo en claro y en la mente los pros y los contras, ¿no? Entonces, por eso este libro también es súper bonito. Y como tiene ese puntito de ella que tiene el espíritu de medicina china, pues es un libro que mucha gente, de hecho, se ha basado en él para darle de comer a su compañero animal. El nombre de los libros, pero si los tienes en pantalla, Raquel. Dice, aunque yo tengo una pregunta. Lo de titurarles los huesos. Ellos no están diseñados para ellos. Por supuesto, Raquel, pero yo estoy hablando para las personas que tienen pánico, ¿vale? Tú preguntas si no sería bueno dejar que eso lo hagan ellos. Por supuesto, en el libro de Ian Billingherst de la dieta BARF, en este libro y en el libro también de Verónica que ahora hablaremos, se promueve que coman. Mi perro ha comido, ahora está teniendo que comer pescado durante un tiempo por enfermedad, pero ha comido huesos, vaya, años comiendo huesos, ¿vale? Y es maravilloso porque a nivel también emocional les contacta con la funcionalidad de su mandíbula y este trabajo de masticación que se puede suplir con huesos recreativos o con ahora incluso hay astas, hay cascos de caballo, de caballo de vaca, etcétera. Pues, el tema de la masticación es maravilloso, o sea, que te doy la razón, te doy la razón. Genial. Un besito, Raquel, me encanta que estés aquí. Bien, pues, eso por este lado, ¿vale? Y ahora os quería comentar, pues, los dos libros que tiene Verónica Vincen. Ella es de Naturzo. Tiene una web que se llama naturzo.com. Creo que es. Y la web en sí ya es una guía muy buena en la cual tú te puedes como dedicar, si tienes dudas de algo, encontrarlo allí a nivel de alimentación barf de perros y de gatos. Por ejemplo, ¿huesos carnosos cuáles hay para mi perro? ¿Y huesos carnosos para mi gato? ¿Vale? Pues, puedes ir a su web o incluso a su Instagram. Claro, los Instagram para buscar cosas es más difícil, pero en las webs es muy chulo encontrar cosas y tiene unos pósters y es una maravilla. Se dedica solo a esto y ayuda también a muchísimas personas a implementar la alimentación natural en las casas, ¿vale? Para perros y para gatos. Entonces, tienen los libros por separado. La dieta BARF para perros y la dieta BARF para gatos. ¿Por qué? Porque es un poquito, no es que sea súper distinto, pero como bien sabéis, si vivís con perro y con gato, son dos planetas, ellos son planetas distintos y por lo tanto es interesante que nos den este manual de instrucciones por separado y también para las personas que solo viven con gatos, a lo mejor se han encontrado un poco cojos de que hay muchos libros que hablan mucho del perro, sobre todo del perro y poco del gato, ¿no? Por eso hoy he traído muchos libros de gato también. Entonces, en estos libros, una vez más nos recuerda al libro de Ian Billingherst a la hora de cómo llegas a decir, ostras, claro, si es lo más lógico darle alimentación natural a mi perro o a mi gato y te va, pues, llevando, ¿no? En el viaje para llegar hasta aquí es que te va llevando a ir desmintiendo los mitos y al mismo tiempo te va diciendo qué interesante es este tipo de alimentos, este tipo de alimentos, este tipo de alimentos, en qué porcentajes y, bueno, venga, va, y ahora te acompaña de la mano, manos a la obra, nos vamos a poner, ¿no? Es una guía en plan 1, 2, 3, punto y ya, ¿vale? Y además, lo que os decía, la tenéis a ella también como asesora y le podéis pedir hora, ¿no? Entonces, estos libros son también de los que yo os quería hablar y esto es lo que os quería decir sobre ellos. Son muy sencillos, son pequeñitos, pero al mismo tiempo lo que me gusta de ellos es que los puedes tener también, como te decía antes, todos los puedes tener en ebook y entonces siempre lo puedes consultar. Y eso a mí, la verdad, para mí es una alegría. Y nos vamos al Your Cat. Este libro a mí me está enamorando y ya nos vamos, ¡uh! Acabo de perder. ¡Ay! Tiene que salir, tiene que salir. No sé si alguien sabe quién es esta persona. Es muy importante. Bueno, he perdido el punto del libro ahora. Está bien, es fantástico. Este libro ya nos ponemos ya en marcha con los libros de casa, que no veréis en él. Oigo algo que no sé si es del ordenador. No sé si dice, no se ven, no se ven el que la pantalla. Bueno, ahora se verá, voy a poner mi carita. Y este es el libro que también tenéis en el link que os he pasado, ¿vale? Que estaba al lado de, si lo vemos otra vez aquí, aquí, al lado de todo, del libro de Dieta Vás para Gatos, al lado pone Your Cat, ¿vale? Y saltamos de la web a mis manos, ¿vale? Entonces, este libro que tenéis aquí, es un libro hecho por una veterinaria anglosajona también y es secretos nuevos simples para una vida más fuerte y más larga de tu gato. Y es increíble cómo va yendo capítulo por capítulo desde cómo es un gato a nivel biológico. Eso os lo enseño porque sepáis que tiene un índice, no para que lo leáis, ¿vale? Pero que es muy interesante el hecho de que primero nos informa de cómo es un felino y cómo era y cómo lo hemos ido llevando al mundo humano y cómo al final se ha tenido que adaptar él a nosotros y no se está adaptando en muchos sucesos y nosotros le estamos obligando a adaptar, ¿no? A estar encerrado en casa todo el día, los que son indoor, a comer determinadas cosas que él no tendría que comer nunca, ¿no? Como exceso de hidratos de carbono. Y en este libro se van abordando primero toda esta parte más de manual de instrucciones, de cómo el animal posee una maquinaria y al final se tiene que adaptar a otra cosa. Y después va capítulo por capítulo en cuanto a edades y cómo manejar el gato en cuanto a edades, ¿vale? Desde kitten hasta adulto. Y después por patologías. Y por eso me gusta tanto, ¿vale? Porque aquí tienes un capítulo entero sobre el FUS, tienes un capítulo entero sobre todo el tema de la diabetes, tienes un capítulo entero sobre el dolor por artrosis. Es una maravilla. Y además todos los abordajes que te va dando son explicados de forma muy divulgativa, tanto para que lo entendamos compañeros veterinarios, pero para que lo entendáis personas que vivís con gatos. Si lees en inglés, porque este es un libro en inglés. Y además nos lleva muchos ejemplos de, mirad, el cambio que propusimos para este gato con FUS fue un cambio de dieta y conseguimos esto. Lo llevamos a dieta natural, cuando antes no tomaban dieta natural y conseguimos que ya no tenga problemas de FUS, etc. Entonces, bueno, es un libro que si lees en inglés te lo recomiendo mil, 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 mil. Bien. Luego, antes de entrar a otros libros que son más de Abuela Cebolleta, si hay alguna persona que sea más de cerebrito, que le interesen los suplementos naturales, que seáis veterinarios sobre todo y que estéis muy interesados en la nutrición ortomolecular, pues este libro es de Humana, ¿vale? Es un tocho bastante importante, ¿vale? Y se llama Clínica Ortomolecular, ¿vale? Y es un libro que está en portugués. Efren Olseweber es uno de los padres de la nutrición ortomolecular. Para quien no sepa lo que es la nutrición ortomolecular, es el arte de utilizar los nutrientes en forma de suplementos de manera adecuada para ayudar al animal a salir de la enfermedad, ¿vale? Por ejemplo, el uso de la vitamina C es para ayudar en cáncer, por ejemplo, o en patologías infecciosas. Es nutrición ortomolecular. El uso de los omega-3 es nutrición ortomolecular. El uso de cuestiones así tipo antioxidantes para, o sea, todo tipo de suplementos antioxidantes para enfermedades crónicas o incluso para el dolor es nutrición ortomolecular. Los cóndoroprotectores son nutrición ortomolecular. Entonces, la ortomolecular, si vives con un animal enfermo y tomas suplementos naturales, muy probablemente está en tu casa, ¿vale? Y a los que nos flipa la nutrición ortomolecular, pues este es de clínica ortomolecular de humana y lo mismo. Habla a nivel médico ya, o sea, nos habla de los procesos bioquímicos, de cada vitamina, de cada mineral, etcétera. Pero a nivel ya más moderno porque también lo va relacionando con las patologías y cómo se utilizan algunos de estos minerales, vitaminas, etcétera, para ayudar al cuerpo a devolverlo a la salud, ¿no? Entonces, bueno, si eres veterinario, algún libro de nutrición ortomolecular sería interesante que tuvieses, sobre todo en plan como tenemos los libros de bioquímica o los libros de fisiología, pues tener uno de clínica ortomolecular o fisiología ortomolecular, ¿vale? Sí que es verdad, y también aprovecho para, si hay algún compañero veterinario que lo está escuchando, que a día de hoy, gracias a Dios, muchísimas, muchísimas, algunas empresas de nutrientes o de suplementos, sobre todo las naturales, como es Tangest y no me pagan, pero bueno, y Omnia Libera también, y bueno, en otra rama, Heal, explican los mecanismos de acción muy bien en todas sus formaciones de los nutrientes ortomoleculares o de los suplementos, ¿no? Entonces, quizás no necesitas un libro y sí necesitas asistir a los seminarios de este tipo de empresas, ¿no? Porque nos explican muy bien, pues, lo que explica este libro, ¿no? Las vías por donde va la vitamina C hasta ayudar al cartílago, por ejemplo, en conjunción con el metilsulfo en el medano, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, esto os lo he querido poner aquí, sobre todo, para no olvidarme de nuestros compañeros veterinarios, ¿vale? Y si hay algún ATV que le flipa el tema de los suplementos, pues también creo que es importante para vosotros. Bueno, pues, seguimos con la historieta de la abuela Cebolleta y entonces vamos a ir un poco también de mi época así más de suplementos naturales y tal, que fue cuando salí de la facultad, o sea, salí de trabajar del laboratorio de la facultad y me puse a trabajar para veterinarios naturales, pues descubrí a otro veterinario que era un súper referente, que era Belfield, ¿vale? Y este libro es del año de la catapum, ¿vale? Si lo veis, ¿vale? Es un libro muy viejo, de estos es así, no sé si veis la tapa, que es de esas tapas edición así rugosa, ¿no? Y en las páginas están amarillas, mira, mira, no sé si lo ves, ¿vale? Es como un libro de, antes lo he dicho en el Instagram, yo vivía delante cuando era hasta los 25 años, vivía en Barcelona, delante del Mercat de San Antonio y en ese mercado los domingos se ponen todos los libreros antiguos a vender libros antiguos y huele a libro antiguo, ¿no? Y, bueno, supongo que ahí asenté mi amor por los libros. Pues este libro bien pudiera ser un libro de ese mercado, pero, bueno, lo encontré en Amazon, ¿vale? Y este libro es de James O. Belfield, que ya murió, pero James O. Belfield, cuando yo estudiaba esto, nutrición ortomolecular, o sea, ya después de la carrera y después de trabajar y ya estaba, pues, metida en veternatur, al descubrir a este veterinario que tenía un mensaje brutal, pensé, ostras, qué interesante. Tenía una web, él, de suplementos, sobre todo basados en vitamina C y en antioxidantes para perros y gatos para mejorar sus problemas, pues, infecciosos o problemas de dolor. ¿Qué pasó? Que en cuanto murió, y estaba todo súper bien explicado en la web, ¿eh? Era una pasada, era una web de ortomolecular veterinaria, alucinante. Cuando murió, borraron la web. Desapareció la web. Y, bueno, él tenía colgados ahí unos PDFs de los años 80 de artículos científicos que él había publicado sobre la vitamina C, cosas muy buenas, porque sus trabajos de investigación datan de entonces, de los años 1980, ¿vale? Y ahí hay una buena base, tanto con Linus Pauling en el mundo de humana como en James O. Belfield, en cuanto a suplementación, ortomolecular, para qué uso la vitamina C y cuánta vitamina C, etcétera, ¿no? Y en estos libros está todo esto, ¿no? Por ejemplo, Feline Urologic System y cómo él lo trabajaba con sus suplementos, ¿no? No con sus suplementos, sino diciendo, pues, aquí pon vitamina C y aquí pon este antioxidante y aquí pon esta otra cosa, ¿vale? Era súper bonito, súper bueno. Mira, cómo los suplementos ayudan a los gatos adultos, ¿vale? También tenía uno igual que este para perros, pero este se llama The Very Healthy Cat Book, ¿vale? Se llama, a ver... The Very Healthy Cat Book. Y James O. Belfield se escribe tal que así. Mira, ¿ves qué mono la página? Lo pone así, ¿eh? La publicación. Vale. Me encanta esta clase para poderos hablar de libros y, además, poderos enseñar los libros. Toma ya, ¿eh? Fijaros de quién es el forward, el prólogo de Linus Pauling, ¿vale? ¿Vale? Fijaros, ¿eh? El autor es S. Belfield, ¿vale? Wendell O. Belfield. Yo le decía, le estaba diciendo James Pauble. Pauble, ¿eh? W. W. O. Belfield. Tiene muchísimos estudios también, si buscáis en Google Scholar. Bien. Bueno, muchísimos. Algunos. Otra autora que también me fascinó hace, pues yo os digo, 10 años o así y me gustó porque también era una persona que primero vivió en sus carnes la nutrición natural y cómo mejoró su cuerpo en nutrición natural. No recuerdo qué enfermedad era, pero una enfermedad muy degradante. No me acuerdo, ¿vale? Pero imaginaros que era algo o bien degenerativo o bien neoplásico. Y se puso en manos de un médico naturista y le hizo una limpieza, o sea, una dieta detox a saco hasta que se sacase de encima el problema y lo consiguieron. Y entonces ella dijo, guau, yo que quiero tanto a los animales, quiero hacer esto para los animales. Y indagando, indagando, no sabía de nadie más que de Belfield que hiciesen eso para los animales, ¿no? Y dijo, pues yo voy a poner en marcha el darle dieta sana a mis animales y después, si me sale bien, lo voy a explicar a la gente. Y entonces salieron todos sus libros. Tiene los de perros y gatos. Natural Nutrition for Dogs and Cats. The Ultimate Diet. ¿Vale? Esto ya te digo, es de hace muchos años, ¿eh? Y ella es Kimmy C. Schultz, ¿vale? Tiene una web, creo que aún funciona su web. Es bastante antigua, no sé si la habrás renovado. Y ella daba cursos tan monos como dieta para ti y para tu perro. ¿Vale? Y te enseñaba, pues, también un poco, como hemos hablado al principio de todo, de la dieta BARF, de que te desmentía todo lo que todo el mundo decía, no, que los huesos son malos, no sé qué. Pues ella te explicaba por qué no son malos, ¿no? Y en este libro, pues, es casi, casi tipo diccionario. De primero, un poquito manual de instrucciones, pero también, ya ves, muchos listados de, ya lo diré, ingredientes, muchos listados de nutrientes interesantes para nuestros compañeros animales, qué tiene que llevar cada parte del plato. Y, bueno, es un libro que es súper pequeñito. Son en inglés, ¿eh? Todos estos, los he enseñado hasta ahora, son en inglés. Y la verdad es que, si lees inglés, te da una visión general muy bonita de la alimentación natural. Y te das cuenta de que hay mucha gente que piensa como tú, ¿vale? Al menos yo me di cuenta de que había mucha gente que pensaba como yo y dije, wow, no estoy loca, qué chulo, ¿no? Después ya empezaron a conocer veterinarios de aquí, que también habían leído muchas cosas así, no sé qué, y todos nos encontramos y es súper bonito, ¿no? Irnos encontrando. Este es solo de gatos, también de Kimmy Teeth Churls. ¿Vale? Y un poco lo mismo, ¿vale? Súper interesantes porque son muy agradables de leer. O sea, lo hacen fácil para que cualquiera de vosotros lo pueda leer si leéis inglés. Si estuviese en español, cualquier persona se lo podría comprar como manual de instrucciones de qué come mi gato. ¿Vale? Bien, y último, pero no menos importante, y así ya terminaremos. Este libro está por internet dando vueltas en PDF seguro, ¿vale? Porque yo lo vi una vez, no sé, no me acuerdo en qué curso, y dije, mira, está en PDF. Yo lo encontré en una biblioteca, en una librería de viejo, o sea, de libros viejos. Y pensé, mira, qué curioso, un libro de los años, creo que es de los años 70, 80, y que te habla de dieta natural y en español. A ver qué me encuentro. Pensé, eso es lo que pensé, ¿eh? Fíjate. Y luego resulta, a ver si encuentro la fecha. Y luego resulta que esta señora es una súper mega referente de la época de, un poquito más allá de Bach. O sea, 1900 poco, jolín, no encuentro la fecha y es alucinante, y ya está, no la encuentro y punto. Que, perdonadme, pero es que me interesaba deciros la fecha, porque, jolín, es increíble, ¿no? Que no salga la fecha, sale todo, la dirección, quién lo ha publicado, no sé qué, y no sale el año. Curioso, ¿no? Muy curioso, sí, sí, súper curioso. Bueno, pues en este caso, bueno, están pesetas, imagínate, es muy viejo, ya está. Total, que este libro es de Juliette de Bairacli Levy, y tenéis a Juliette, leed el nombre, ¿vale? Juliette de Bairacli Levy. Esta mujer es una mujer que para todos nosotros debería ser una referente de vida, de cómo vivió, y tenía estudios de veterinaria, no sé si lo terminó, pero sí que tenía muchos estudios, y ayudó a muchos gatos, perdón, perros con parvovirus a sanarse en, ya te digo, los años 40 o los años 30, no me acuerdo exactamente de qué años habla ella. Y con remedios muy naturales, muy sencillos, ¿vale? Del estilo, vamos a hacer una limpieza con limón, vamos a hacer una limpieza con estas hierbas del campo, tal. Cómo ella supo todo esto y finalmente lo traspasó aquí, pues ella tenía muchísimo interés en la fitoterapia de las zonas donde ella vivía, y lo que hizo es conocer a las personas que, sobre todo, se guiaban, ¿no? O utilizaban normalmente, muy normalmente, no en las urbes, sino en las zonas rurales, plantas de la zona, ¿no? Y hizo muchos estudios con gitanos, ¿no? Con personas que iban por todos, hacían nomadismo, y ella iba con ellos y iba aprendiendo de, oh, mira, esta planta sirve para esto, esta sirve para otro, y ella vivía, tenía unos afganos, unos perros afganos, y siempre los trató de forma natural en cuanto a alimentación, hacía, bueno, hacía crianza, criaron, y todo, 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 o sea, en ningún momento vieron nada que no fuese natural esos perros, ¿no? Y realmente es, la historia es muy bonita. Si buscáis en YouTube, tenéis algo así como, si buscáis Juliette de Bairacli Levy, o de Bairacli, o Bairacli Levy, os haréis su historia, una vez más, en inglés, pero es muy bonito porque sí que lo, creo que está traducido en subtítulos, ¿vale? Por debajo, y veréis la historia y veréis qué auténtica que era esa mujer, y puso toda su sabiduría, de plantas y de qué cuidados necesitan los perros y los gatos, los sanos y los enfermos, en este libro. Los sanos pone su manera, explica cómo hace ella su forma de alimentación natural, que es de esa época y que utiliza unas cosas que ahora nosotros no utilizamos, pero que nos puede servir, sobre todo a los veterinarios, como idea, ¿no? De, ostras, mira, un detox de hacerlo así, pues se podría hacer, ¿no? Entonces, para veterinarios este libro es súper bonito e inspirador. Y es un método el que ella utiliza de alimentación que es muy fácil. Ahora, el tema, temazo que tiene este libro es que a partir de más o menos la mitad o antes incluso, ya empieza con rollo diccionario, patología por patología, y qué hojas, qué plantas utiliza ella y si la utiliza en infusión, o si la utiliza en decocción, o cómo lo utiliza, ¿no? Y, bueno, es un libro muy bonito. Aquí, gracias a este libro, descubrí las hojas de frambueso para los problemas de las hembras, de las hembras enteras, ¿no? Que a lo mejor tienen algún problemilla a nivel de, ya lo diré, a nivel de útero, ¿no? Pero, bueno, aquí hay muchas más plantas que tú dices, ostras, pues yo no la habría utilizado. Y la miel, aquí también habla de la miel como calmante, no solo como buen cicatrizante en heridas, sino como que te ayuda a equilibrarte por la noche, ¿no? No un litro de miel, sino un poquito de miel cada noche, ¿no? Y, bueno, cosas así muy del campo, del campo pero que te das cuenta que al final es importante saberlo porque en muchos casos te puedes encontrar que puedes cooperar con el tratamiento que ya está recibiendo tu animal, tratamiento veterinario, le puedes ayudar con, además, un poquito de, no sé, alguna cosa que te diga ella, ¿no? Y eso, bueno, es un libro para quien sea romántico y a la vez, si eres veterinario, para abrir miras. Y creo que te puede ser muy interesante. Y hasta aquí eran los libros de los que os quería hablar hoy. Entonces, lo que sí que os quería enseñar es lo que os decía al principio de la charla que tenéis en la web. Tenéis dos cursos de los cuales os puede ser muy útil tenerlos en mente, utilizarlos de los cursos online, el curso de suplementos naturales, ¿vale? Que a partir de este curso te das cuenta de lo importante que es la salud intestinal en referencia al inmunitario de tu animal, a la piel de tu animal, a la gestión emocional de su estrés también, etcétera, etcétera, ¿vale? Y aquí aprendes mucho acerca de ayudarlo con aloe, ayudarlo con agua de mar y ayudarlo con muchos suplementos naturales. Y dentro de este mismo curso, como te decía antes, tienes un monográfico sobre problemas de piel y qué suplementos dar, pero también tienes una masterclass de, bueno, yo estoy a años luz de darle alimentación natural a mi perro. ¿Por dónde? ¿Qué más hay? ¿Qué opciones tengo, no? Entonces, hay una masterclass donde os digo, hey, tranquilos, no es súper difícil. Podemos llegar a algún punto de equilibrio entre lo que está pasando ahora en la casa con tu animal, que solo le das pienso, y mejorar su plato, ¿vale? Y eso es lo que me gusta de este curso, que te ayuda a empoderarte un poco y después ya te pondrás con la dieta bar o lo que tú quieras. Pero si necesitas un paso previo, este curso es alucinante. En cuanto a personas que sois educadoras y veterinarias, este curso lo necesitáis porque os da una visión más holística, más global de lo que es el hecho de nutrir a nuestros compañeros y el hecho de cuidar el sistema digestivo relacionado con el segundo cerebro, relacionado con el, ya lo diré, el sistema nervioso central, ¿vale? Y luego, otro curso que necesitáis y que va directamente de remedios naturales, como hemos estado hablando ahora, pero directamente hacia la calma, tanto orales como olfativos. Hablo de algunos aceites esenciales que a mí me gustan. Hablo de remedios fitoterápicos que nos llevan a la calma. O sea, son cosas súper sencillas, pero que ya puedes hacer en tu casa para acompañarlo a la meditación, al tapping, a lo que tú sepas hacer, ¿vale? De remedios naturales, hay de calma. Entonces, los remedios naturales son para ayudar a impulsar la calma que tú ya estás haciendo a través de nuevos hábitos, a través de darle momentos de calma a tu animal, ¿no? Y por eso encuentro que es un curso muy importante para educadores, caninos y felinos, para tener más herramientas y entender también la importancia del digestivo en animales que necesitan calmarse, ¿vale? Entonces, necesitan tener un digestivo sano para poder gestionar mejor los cambios y el camino hacia la calma, ¿vale? Y dentro de este curso os doy también una clase de lo importante que es la relación entre el cerebro y el aparato digestivo. Pero, bueno, hay mucho más dentro de esta clase, hay dentro de este curso. Hay, como te decía, las clases de fitoterapia para la calma, de qué fitoterapicos utilizo y las clases de el olor, ¿no? Lo importante que es el ambiente olfativo en un hogar donde queremos reducir el estrés. Entonces, estos dos cursos hasta el día 30, ¿vale? Este y este, si los coges juntos, solo te cuestan 125 euros hasta el 30 de abril, ¿vale? Y, además, a las personas, solamente a las personas que estáis comprando este pack de 125 euros por estos dos cursos, que os ahorráis un dinerito, ¿vale? Además, tenéis una clase gratuita, ¿vale? Que os la he puesto en el email de hoy, de la newsletter. Y esa clase gratuita va a ser gratuita para vosotros y para las personas que están en la membresía de Vida Natural Animal, ¿vale? Entonces, si estás en la membresía, vas a disfrutar de la clase que os he dicho hoy en la newsletter. Y, si no estás en la membresía y te compras este pack, también tenés este, este, ¿cómo decía? Esta masterclass gratuita, ¿vale? Entonces, bueno, todo esto es lo que os quería comentar para celebrar el día del libro. Pues, deciros muchas, muchas, muchas cosas acerca de los libros y poderos mostrar unos cuantos de mis tesoros que a mí me gustan. Y, bueno, espero que, no sé, si os ha sido útil. Me gustaría saberlo. Si está alguien por aquí y me quiere decir si le ha servido y si también sabéis de algún otro tema que os gustaría que hablásemos más o menos pronto, pues, también me gustaría escucharos. Voy a intentar poner la grabación lo antes posible en un email. Supongo que, no sé, cruzando los dedos mañana y, si no, el lunes, ¿vale? Y, bueno, a partir de aquí creo que es una información que, no sé, espero que os haya sido útil. A ver, gracias, Anjas. Qué bien. Pues, muchas gracias a todas las que habéis estado. Y no sé si puede ser que no vea aquí los... De estos, sí, sí que os veo. Vale, perfecto. Pues, nada, chicas. Que muchas gracias, de verdad. Muchas, muchas gracias. Os dejo por aquí la web para quien no la tenga. Medanatura.com Y, como os decía, en la newsletter tenéis también los enlaces directos que van a la página de libros que hemos estado viendo hoy. Y también tenéis el tema de la ofertita que os he dicho. Es una oferta súper interesante. Para quien no tenga los cursos ahora va a ser cuanto más económicamente viables van a estar. Porque los 2% de 25 euros está súper bien. Y, además, tienes la otra clase gratuita, ¿vale? Que os he puesto en la newsletter. Así que, por mi parte, nada más. Gracias a vosotras. Qué bien. Ay, muchas gracias por contestar. Muchísimas gracias, chicas. Pues, nada, nos vamos a tomar el té de las 5, ¿vale? Un abrazo. Chao, chao. Gracias.